hola a todos y bienvenidos un día más al canal en primer lugar quiero daros la bienvenida a todos los que os habéis unido que hemos crecido un montón en este tiempo y en segundo lugar quería deciros que el motivo por el que estos meses he estado sin subir vídeos ha sido porque he dado a luz a mi segundo hijo los que me seguís por instagram ya lo sabéis lo habéis visto por allí y bueno él nació en septiembre y estos meses nos hemos estado un poco adaptando y a ver cómo me organizaba para sacar tiempo para grabar así que por fin hoy he podido y bueno vamos a ver si poquito a poco podemos volver a ir subiendo vídeos pero quería daros la bienvenida porque sí que hay un montón que sois que sois nuevos si queréis estar más al día de todo lo que voy haciendo que ahí sí que soy más constante porque me es más fácil pues seguirme en las redes sociales tanto en instagram como en facebook que os las dejaré en la cajita información para que las veáis y podáis seguirme y nada pues voy a contaros de qué va a ir el vídeo de hoy en el vídeo de hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillo y muy calentito que es este cuello en ganchillo sólo vamos a utilizar el punto alto y punto bajo como vais a ver es muy fácil y para que queden estos dibujitos de las rayitas pues los vamos a ir tejiendo de una manera determinada que ahora vais a ver yo lo he tejido para mi hijo mayor que ahora me lío con los hijos que es mi hijo mayor y tiene que tiene tres años pero bueno si ampliáis o reducir las cadenetas como siempre pues lo podéis hacer para una persona adulta o para un bebé más pequeño vamos con los materiales los materiales que necesitáis para realizar este cuello son lana del color que os guste yo he elegido esta que es de lanas katia de katia bambi me parece que se llama es una lana como de terciopelo que es muy suavecita y va genial para para las cositas de bebé y una aguja acorde a grosor de la lana que yo voy a utilizar esta de bambú del número 8 el cuello lo vamos a tejer todo en punto bajo y punto alto y luego para que nos haga estas formitas así como como de rayas es simplemente tejer lo normal pero pinchar el punto por otro sitio ahora vamos a ver cómo lo hacemos para empezar a tejer como siempre hacemos un nudo corredizo para eso dejamos el cabo pequeño delante enrollamos y saco en la hebra eso que oís es mi hijo pequeño que le tengo aquí en el porta bebé a ver si es posible que me deje terminar de grabar el tutorial ya tenemos el nudo corredizo y vamos a hacer una fila de cadenetas tenéis que hacer tantas cadenetas como como ancho queráis el cuello depende de la medida que lo queráis ir midiendo vais haciendo varias así y vais midiendo que pase o sea que el hueco este pase por la cabeza claro de quien de quien queráis el cuello esa es la medida no os voy a no os digo número de cadenetas porque depende de cada uno entonces vais haciendo una tira de cadenetas hasta que tengáis la anchura de cuello que queráis una vez que hayáis tejido todas las cadenas que necesitáis unimos la primera con la última con un punto deslizado como veis aquí ahora vamos a empezar a tejer la primera vuelta la primera vuelta yo la he hecho en punto bajo entonces voy a hacer una cadeneta para subir y vamos a empezar a hacer por toda la cadena puntos bajos lo bajo solamente es coger la hebra y sacar metemos cogemos hebra sacamos metemos cogemos la hebra así os va quedando la fila de punto bajo cuando terminamos la vuelta unimos el punto que estamos con el primer punto de la vuelta anterior la siguiente vuelta la vamos a hacer toda en punto alto para ello empezamos tejiendo tres cadenas hacia arriba una dos y tres y ahora para hacer este dibujo de las rayas lo que vamos a hacer es en lugar de pinchar aquí abajo donde pincharíamos normalmente vamos a pinchar en el punto si veis voy a enseñarlo en este que se ve mejor en esta trencita del punto lo que hacemos es meter la aguja por aquí de manera que nos va quedando ese dibujo de la rayita entonces vamos a hacer puntos altos todo lo largo de la vuelta recordad recordad el punto alto que es cogemos hebra pinchamos en la trenza por detrás pinchamos en la trenza por detrás saco hebra Mateo acaba de hacer caca y un poquito más y dos hago otro punto alto lo pincho en la trenza por detrás saco hebra cierro dos y cierro todos cojo hebra pincho en la trenza por detrás saco dos y cierro dos y así vais a ir haciendo hasta completar la vuelta entera de punto alto una vez terminéis el último punto unimos con el primero de la misma vuelta haciendo un punto deslizado y ahora ya podemos hacer la siguiente vuelta yo la siguiente vuelta la he hecho en punto bajo porque he ido alternando una de punto alto una de punto bajo pero eso lo podéis hacer como queráis siempre que cojáis el punto por el medio de la trencita en vez de normalmente como lo haríamos así os va a ir quedando la rayita entre media de cada vuelta entonces podéis alternar punto alto punto bajo u otro punto como queráis yo la siguiente la he hecho en punto bajo entonces para eso empiezo con una cadeneta y voy haciendo puntos bajos encima de la trencita de cada punto pincho por el medio pincho por el medio de la trencita y cierro pincho en la trencita y cierro y así voy haciendo toda la vuelta veis como queda una rayita entre vuelta y vuelta y voy a hacer toda en punto bajo otra vez veis como así va quedando el dibujito que es el mismo que hemos hecho en el cuello entero ahora ya solo tenéis que hacerlo todo lo ancho que lo queráis alternando vuelta de punto alto con vuelta de punto bajo como queráis siempre pinchando por el medio de la trencita y ya tenéis vuestro cuello muy rápido de hacer y muy calentito bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado y os haya resultado fácil si no estáis suscritos suscribiros al canal y seguidme en redes sociales os lo dejaré todo en la caja de información y nada no os perdáis los próximos vídeos porque van a venir algún tutorial de navidad y también algún tutorial de otra mantita que sé que os gustan mucho los tutoriales de mantas que es esta que tengo por aquí os lo adelanto os hago un spoiler así que nada quedaros conmigo y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós